Otra triste decepción Ha hundido mi corazón Como un viejo cañón A una barca Hasta el fondo del mar Déjenme llorar Oculto en el muelle Donde nadie llegue Y vea mi beso Triste decepción Mientras el sol se va Se instala este dolor Como un ancla aquí en mi pecho Solo por despecho Mal digo tu nombre Y dejo que la vista Confunda Las lágrimas de un hombre Música Música Triste decepción Mientras el sol se va Se instala este dolor Como un ancla aquí en mi pecho Solo por despecho Maldigo tu nombre Y dejo que la vista Confunda Las lágrimas de un hombre Dejaré volar Junto a las gaviotas Ilusiones rotas Una vez más Antes Deja recordar Deja recordar Por última vez Todo aquel querer El que parecía tan real Triste decepción Ha hundido mi corazón Hasta el fondo Allá muy hondo De un mardito mar De dolor Un mardito mar Gracias por ver el video